La juventud de mi vejez Estoy en la edad en la que la vida no es más que un proyecto. He vivido más de lo que me falta. Los años han pasado y las huellas dejadas en el espacio físico de mi cuerpo y de mi alma son tangibles y reales. Hoy tengo que hacer un esfuerzo mayor para no ser mejor. La esclavitud de pintarme el cabello y de cuidar mi cara me recuerda constantemente que mis lágrimas y mis risas no han sido en vano, que cada cara y que cada arruga tiene su historia. He vivido mucho, he reído mucho y he llorado. Mucho. Sin embargo, a pesar de esto considero que el gran cambio que los años aportaron a mi vida se ha producido en mi alma. Los años me enseñaron a priorizar, a conciliar con el amor, a agradecer el regalo de la amistad y a afianzar la espiritualidad. Los años que han pasado también me han demostrado que mis amigos y amigas han sido seres de luz, que han iluminado mi camino en algún momento y en algún lugar sin importar el tiempo y la distancia. que mi fe se ha vuelto persistente y tolerante. He asumido la responsabilidad de mi espiritualidad sin fanatismo ni obsesiones. mi fe me ha ayudado a aceptar lo que no puedo entender ni cambiar y a fortalecer mi tolerancia hacia las creencias de los demás. Los años han pasado y la realidad de mi vida ha ido cambiando. Aunque mi cuerpo físico esté envejeciendo, mi alma se está rejuveneciendo y hoy me siento más joven que cuando era joven. No temo a la vida y mi época de inseguridades y de correnta de la vida ya pasó. He caminado lo suficiente para entender que no puedo vivir de apariencias porque si lo hago, dejo de vivir lo que es esencial para mi alma. Después de tantos años entendí que el amor verdadero es real, que su presencia en mi vida ha sido el producto de todo el amor y las virtudes emanadas por quienes han pasado por mi vida, dándome todo lo mejor que podían y lo que tenían. También comprendí que no debo más que sentir agradecido por haber tenido el privilegio que mis amigas o amigos me eligieran como un acompañante del alma en su ruta por la vida. Por último, he conocido al Dios. Él sabe quién soy yo y quiere ser. Con todo esto vivo mi realidad día a día, entendiendo que es tiempo de asumir las experiencias y que no importa lo que pase con mi cuerpo físico, las circunstancias actuales de mi vida están centradas en lo que pase con la juventud de Vialba. Vos, Flor de Lys, 11 de Enero del 2023, San Luis, Argentina.